¡Aló, aló! No, se escucha un poco abajo. ¡Aló! Siga hablando, siga hablando. ¡Aló! Adelante estudio. Muy buenas noches, ¿cómo están? No, muy fome ese aplauso. ¿Cómo están? Buenas noches, Patahual. Salud, chiquilla. Salud, gente en sus casas. Hoy se viene un capítulo de impacto. Estamos tomando juguito, por si acaso. Salud y próspero año nuevo. En el capítulo de hoy estamos tomando chelita porque hay como 37 grados de calor afuera. Pero, claro que solamente por el calor. So hot inside here. Mira, te amo con tanza desde Argentina. Mentira, ¿que me está saludando la Tini? Nunca te supiste la canción. Para, 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 hasta abajo. No haya fácil. Oye, me han dicho que me parezco a la Naya fácil cuando uso el pelo negro. Me han dicho que me parezco. Sí. Es la Scarlett de Gran Hermano. Merenguito. Ella. Yo me parezco a Jorge. Me pareció que la también es tuyo cuando entró la Guaren. Esta es la verdadera Guaren. Esta es la otra en la copia. Oye, pero sí cuando confirmaron que la Guaren estaba como... Fui trending topic. Fui trending topic. Ni siquiera ella fui yo. Fui trending topic. Constanza Volkova. Ni siquiera la Guaren fue Constanza Volkova. Y yo estaba en segundo lugar. Y en primer lugar, Molafer. Así que Molafer. Besitos. Para la casa. Como Virgil le iba a pensar. Y ella muy en su casa no estaba yo haciendo nada. Nada. Pues yo estaba acostada hecha y cuando despierto, porque hace rato escuchaba mientras dormía, escuchaba que me llegaban muchas notificaciones. Pues después voy viendo el celular y claro, hoy la cola ociosa. Oye. Yo creo que el día de hoy se parece a Yerimo. Yo soy Cefresco. Esa puta. ¿Refresco? ¿No soy qué? Cefresco. Hola, gente del podcast. Yo soy David. No, tú eres David. Son bienvenidas a Deya Show de mujer. No sé por qué. Me siento que este podcast va a ser puro griterío porque cuando la tregrita más. ¿Te querés presentar como Guaren o como Constanza Volkova? O tu nombre de civil. Me dicen de alguna forma. Me dicen chúpalo. Hola, gente del podcast. Yo soy David Nicolás. Yo soy el Tommy. Y yo la Guaren. Y son bienvenidos a Deya Show de mujer. No sé cerrar un ojo. Cierro los ojos. A ver. Es que no sé cómo. ¿Cómo que? Hasta ahí, pues. No, no, no sé. Nunca, nunca aprendí. Esa sí. Igual, ciérrate los dos. ¿De verdad? Sí. A ver. Sí. ¿Cierro los dos? Sí. A ver, cierro los dos. Ah. Ah. Ya. En el video del día de hoy nos acompaña Constanza Volkova. La Guaren. ¡Eh! ¡Salud! ¿Cuánto te viste de mujer? Mira. Llevamos como dos días. Ya cumplí ocho años ya. Voy a llevar y caleta. Sí. Ocho años, no sé en qué momento. ¿Cómo empezaste? Cuéntanos. ¿Qué se siente? Me siento como algo muy paranormal. No, no sé. Yo siempre quise ser transformista. Ya. Cuando estábamos en el colegio, como en la media, como que todos siempre dicen, no, yo quiero estudiar esto, esto. Yo, no, yo quiero ser transformista. ¿De verdad? Sí, porque yo estaba en la media y veía amigas y rivales y toda esa cosa del fausto. ¿Y cómo fue la primera vez que lo hiciste? En un puterío. ¡Ah! ¿De verdad? Sí. ¿De verdad? ¿Y cómo? ¿Pero cómo? Porque yo conocía a una trans que iba para allá, po. ¿Ya? Pero yo no cachaba mucho de un ambiente. Sí, po. ¿Ya? Era como un clandestino. ¡Ay! ¿Pero y fuiste a hacer show? ¡Ah! No. Es que fui engañada. ¿Un café con ser? Es que yo eso era lo que quería. Yo lo que quería era hacer show porque a mí no me llamaban. Pero ¿cómo que te equivocaste? ¡Ah! No. Amiga y no era. ¡Ah! Me llevaron a engañada. ¿Pero cómo? No, como que me dijo, oye, si te querés vestir de mujer, no te puedo llevar y podías hacer show y toda la cosa. Ya. Y me maquilló. Y fui para allá y me maquillaron y todo. ¿Y quién te maquilló? ¿Quién la maquilló? ¡Eh! Una transformista que iba para allá. Me maquillaron y todo. Y después cuando salgo me fui dando cuenta que no era como un local muy convencional. No era show de entretención. ¿Y qué tuviste que hacer? ¡Ah! No, yo ahí como que saqué copetes nomás. ¡Eh! ¿Cómo? Sí, ¿no? Como que le coqueteaba y todo eso. ¡Eh! ¡Eh! Pero tenía que hablar con la gente y le sacaba el copete. Sí, pues. Y por los copetes me daban comisión. ¡Eh! ¿Y cuánto tiempo hiciste eso? No, fui. O fue esa vez y de... Fui esa vez. ¿Ya? Bueno, parece que después volví. ¡Ah! ¿Y cómo fue que después llegaste como al área del show Entretención? ¡Eh! Porque fui un día a celebrar el cumpleaños de una amiga, el Dionisio. Y la cosa que casi al final del show dijeron que iba a haber como un nuevo concurso transformista que lo iban a hacer en el Dionisio. Atreví para todas poseídas por la fama. ¡Eh! ¿Y te poseyó la fama? Ah. Demasiado. ¡Eh! I can control myself. ¡Eh! ¡Ah! 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 ¿Y te registraste con otro código? Con el código de usted porque lo vi acá, pues. Entonces me registré, me puse a jugar y me gané cinco loquitas. Quedé, pero de contenta. ¡Ah! ¡Ah! ¿Y qué te compraste? Eh... No, fui a jugar a las máquinas del almacén. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tienes tres formas de depósito de pago y es una máquina solo para mayores de 18 años. Si usas nuestro código de ellas, al registrarte te pueden dar un bono de hasta 160 mil pesos chilenos de mierda de mujer. De mujer. ¡Mua, mama! Los queremos mucho. Blaze, gracias por patrocinar nuestros videos. Gracias. Ahí pueden buscar los juegos que ustedes quieran y ganar mucha plata. Mucha plata. Le dejamos el link aquí abajo. ¿Pero este ese inalámbrico? Sí. ¿Qué está ahí, Regia? No, se apaga. Muerdan las pilas por último postulado. La 40 va participando en el Amiga y Rivales. Y nosotros justo fuimos ese día a verte porque el Tommy me había contado que tú ibas a cantar Marcianeque. Es que lo que pasa, espérense. Contexto, el Amiga y Rivales es un concurso y ese día como que tenían como temática cantante. La cosa es que todas tenían como que cantar, aunque no cantaron. ¡Ah! Mira, nunca lo hubiese pensado así, Tommy. Y ese día le tocó hacer show a la Waren. Yo la fui a ver porque me dijo que iba a ser Marcianeque. La veo llorando solo, aunque lo niegue. No, morir, no puedo. No, no lo voy a hacer, no. No, pues no canté, pues. Lo que menos hago es cantar. Entonces yo como que en el Amiga y Rivales... ¡Que cante! No, morir, no puedo. Tengo hasta una taza con eso. Sí. Sí, no morir, no puedo. Tú te meterías ya a un reality. Como que me da miedo eso. Aparte que yo no hago ni una guaya todo el día. A mí lo que me gusta es estar acostada sin hacer nada. Sin creerme, güey. Que lo único que me hablen es para jugar Free Fire. Igual te parecía la Waren desde aquí, mira. Es como la Waren de Tierra Brava. Pero si soy yo, po. Ah, la de Tierra Brava. Oye, cuéntanos alguna anécdota que te haya pasado esta semana. Tú tenías historias chistosas. Sí, porque... Ah, no la había pasado. Ah, dijo que había llorado. Ah, pero que ese día no me acuerdo. Amiga, yo te entiendo. Tú también lloraste este fin de semana. Y así me criticas y a mí, porque antes me criticabas y a mí. Que yo lloraba cura. Ahora te tocó a ti. ¿Y te acuerdas de una vez que vomitaste en mi casa? A cualquiera le puede pasar. Oye, pero ahora que están así como salvajes. Tienen muchas plantas. Estamos en la ley de la selva. Conoce el Waren. El Waren es un animal. Tú y yo y Sabu mafu. Te palabreo. No, 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 no. Qué antigua. Oye, sí, me pasé. Pero no, ¿ustedes conocen Sabu mafu? Y Sabu mafu. El mono. Ese no era el mono. Era el cabro chico. Quiero hacer como un ASMR que hacen estas chinas, sí. No se ponen a comer cosas con un micrófono acá. No, a ver, a verlo. Y yo la atrapa, me pongo a verlo. Oye, pero si la Waren es K-popper. De verdad. Siempre, siempre escucha gente asiática. ¿Cuál es tu fías? ¿Qué fías? Como su favorito. Como amor platónico, como... No sé, pero esta siempre me habla de la Black Pint y no ha estado una polera. Sí. ¿Por qué te pusiste a llorar el fin de semana? No, me acuerdo si yo estaba raja oscura. Y eran como las 10 de la mañana. Me pasó lo mismo que el Tommy. Pero ese día la pasé bien que ese día hice show. Y como el fin de mes la gente anda más regalona, po. Entonces me empezaron a regalar tequila, whisky, Jagdmeister, whisky honey. Y qué le dicen a la niña, po. Ay, me regalaron hasta un ruso negro que yo nunca había tomado ruso negro. ¿Qué es eso? Es como whisky que lleva café igual. Como un trago preparado. ¿Café? Ah, y después te cae la llentera. Como un olor de café, una cosa así. Y la cosa que dije, oh, esto tiene café. Y yo soy rapidita después de que me tomo un café que me baja el tiro a la mierda. Así yo soy detetivo. Es que me gusta hacer caca, fíjate. Yo igual como que me la saco en el alimento de nuevo. Ay, huevón. No, y me doy mi tiempo haciendo caca, pues me pongo a ver TikTok. Oye, pero... Y andábamos con mucha más gente que esa gente, no sé, que pensó que íbamos a ir al baño. Y yo he entrado pura y llegué, me bajé los pantalones y me senté nomás, po. ¿Y no hay de mujer? No, menos mal. Pero si lo he hecho de mujer, también se lo hice varias veces de mujer, también es... Y la cosa que cuando yo ya estoy sentada, me voy dando cuenta que habían entrado como 10 huecos. Y estaban todos en círculo así alrededor mío. Y dije, ah, lo siento mucho. Dije yo... ¿Adentro del cubículo? No. ¿Y tú sentás? Sí, pues. Y le dije, ah, lo siento mucho. Y me voy a cagar. ¿Y el olor, huevona? Ah, más lo mismo, ¿pa' qué entran, po? ¿Y cómo podís cagar con gente? Esta barraje cura, qué importa. ¿Te acordás ahí una vez? Ponte que yo a estas dos las conozco hace rato, po. Cuenta todo. Al topi lo conozco... Está en pandemia, no. Me va a responder, huevón. Y a David lo conozco cuando peleaba solo en Facebook defendiendo a Cristina Aguilera. Sí, está siempre hermosito. Yo la cacho. ¿Tú de quién eras fan en ese tiempo? De Lady Gaga. ¿Y peleábamos? No. ¿Más río? No saben mi verdadero nombre, solo el artístico. Vi el segundo nombre. No. Me cargan mi segundo nombre, huevón. Yo siento que mis papás me cagaron, huevón. ¿Por qué me pusieron ese nombre? Como de la guerra. ¿Por qué? ¿Cuál es tu segundo nombre? Arturo. Como Arturo Pratt, huevón, ¿no? Como de caballero. Como que descubrí América. Como de caballero de almacén. Como que te diste almacén. El hombre de Osorio. La David se anda haciendo la decente. Una falsedad. ¿Te acuerdas cuando era chica y subía un video curada? Sí, po. La pipí verde y ahora se hace la decente, po, ¿no? Es que ahora como anda enamorada. Tomi te va a llevar un código. Salusita. ¿Y qué estoy tomando tú todavía todo esto? Whisky. La David tomó tu puro escopete suave. No suave, escopete de mujer. Trago de hueco. Trago de hueco. Ay, que es ahí lo que me pasa a mí. Es que yo cuando chico tomaba vodka. Y te morí ahí a vomitar acá. Maraca me dio reflujo. Ellas son el top 3 de Riano Hermano. ¿La Pincoya? No. Esfarsita. A ver, cuéntanos una pelea así heavy que hayáis tenido en la pena. Ay, una vez a una transformita le quise enterrar un taco en la cara. Oye. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Porque me estaba buscando mucho el odio, po. ¿Pero cómo qué te decía? Esa noche había sido regia. Esa vez estábamos todas contentas. Habíamos terminado la noche. Estábamos todas contentas. Enmaquillándonos. Todos cagadas. De la risa. Y esta transformita cuando se ponía a tomar se ponía mega intensa. Le estaba buscando el odio a quien sea. A la que se le cruzara. Y la cosa que yo dije como una güey. Dije, ah, ya está. Ya está curada. Pero se lo dije así como güeyando, po. Que ahí la agarró conmigo. Me empezó a decir. Y una güeya. Y yo callé. Me seguía desmaquillando. No la pescaba nomás. Pues dije, está curada. ¿Para qué la voy a pescar? Como no la pescaba, me dijo algo personal. Que yo le había contado ya solamente a ella. Y me lo gritó adelante de mucha gente que había ahí. Me entró el odio. Y yo justo me estaba sacando un zapato. Y se lo iba a tirar. Y justo la transformé a mi tabagarró para que no lo hiciera. Y nos empezamos a gritonearla. Traté, pero del asco. No me vengas a sacar la güeya del copete. No me vengas a sacar la güeya del copete. Sí, porque yo igual se lo conté como amigo. Entonces me dio rabia. Se lo había contado muy en confianza. Y me lo gritó adelante. Porque en ese momento había mucha gente que era... De hecho, había gente que era anexa al local. Entonces había como muchos amigos de las transformistas. Y amigos de los amigos de las transformistas. Y me lo gritó adelante de todo. Ay, pero me puse furia. Queremos saber más de ti y de tu historia. Queremos saber más de la vida transformista en Chile. Sí. Es una mierda. ¿Por qué le dijiste Constanza Volcova? ¿Siempre fue Constanza Volcova? ¿Constanza Volcova por Victoria Volcova? Sí, po. Una vez te conseguí un saludo de la Victoria. Sí, todavía lo tengo. Me lo contaste por Facebook. Sí, sí. Que me puse Volcova por Victoria Volcova. ¿Le gustaba? Sí, po. Nosotros la conocimos en un viaje. Sí, po, y ahí también me mandó un audio de ella, po. ¿Lo tendré? Yo creo que sí. Hola, hermosa. Soy Victoria Volcova. Qué linda eres. Me encanta leer tu mensaje. Me lo enseño ahorita a David. Qué linda eres. Te mando muchos, muchos besos. Te quiero. Y me inventó que era linda, po. Porque en ese tiempo no era linda. Hoy saludo a la Victoria Volcova. Ahora es como DJ y todo. Y está muy regia. Bueno, siempre ha sido regia. ¿Y el Constanza? No, porque me gustaba el nombre. ¿Por la cómica peli? No, porque me gustaba el nombre nomás, po. Por eso me puse Constanza. ¿Esto de empezar a hacer show fue a los 18, ya saliendo del colegio o antes? Al tiro nomás, po. Al tiro. Al tiro empecé. ¿Y qué te dijo tu familia? Es que ya no se esperaba nadie, es verdad. Ya lo tenía bien decepcionado. Pero, ¿y antes de eso le habías hablado del tema o nada? Es que yo salí del clóset chica, po. ¿Ya salí del clóset? Como a los 12 años. Pero, ¿tú lo contaste o te pillaron? Me pillaron. A mí también. A mí me pillaron en una conversación. A mí también, de Messenger. De verdad, ¿y qué le decía ahí? Más encima yo le decía, te la chupo y todo. Yo sabía. ¡Huea! Y mi mamá diría eso de su niñita. ¡Huea! A mí una vez me pillaron igual a una conversación. Pero mi mamá me dijo. Es que la conversación era como yo la activa. Se acabó el capítulo. Bueno, yo no te puedo juzgar. No diré nada porque dijiste que no quería hablar del tema. Lo respeto. No, sino igual lo que... Cuenta, que lo cuente. Que lo cuente. No, lo que pasó fue hace mucho tiempo atrás. ¡Ella! Ya, porque yo llevaba harto tiempo mensajeándome con un hombre por Instagram y todo, po. Ya. El hombre hétero, po. Ya. Me decía que yo le gustaba de mujer y todo loco. ¡Ella! Ya. Y rico el hombre, musculoso, así, con cuerpazo. Me... No voy a decir la profesión. Pero rico el hombre. Rico, rico, rico. Ya voy la cosa que ya concretamos y toda la cosa con el hombre. Yo me preparé. No comí nada en todo el día. Ya. Porque dije, no, porque hoy día no voy a dar todo, dije yo. Te estaba hasta fatigado. María en la cama. Sin nada en el estómago. Me maquillé, me arreglé. Ah, de mujer. Todo, po. Sí, po. El hombre era hétero. Perfume de mujer y todo. De mujer. Una junta de mujer. Este es el de real de mujer. Real de mujer. Yo voy la cosa que cuando llegó el hombre, empezamos ahí como a huellar. Y el hombre que se me haya dado vuelta. Ah, era güña para el pico. Ah. Era tremenda. Peor que yo. Y tú de mujer, explicándotela. Furia estaba. Pero igual se va. Y mientras estábamos ahí en pleno y decía, hoy hubiese estado con la guatita llena. ¡Ey! ¡Ey! Furia, enojada. Y fuiste bien activa. Sí, pobre. Ya estábamos ahí. ¿Ya qué ibas? Pero qué rabia cuando pasa. ¿Por qué no avisan de antemano? ¡Ey! No van a prepararse. Hola, disculpa de antemano. Nunca lo... Saludos cordiales. Soy pasiva. Sí, po. Porque me decimos se veía tan varonil. Porque era hétero según el po. Es que sí, es todo muy variado. Acuérdeme, entra todo el odio. ¡Salud! ¡Salud! ¿Qué estábamos hablando? De tus papás, ¿qué te dijeron? ¿Verdad? De eso estábamos hablando. Tú saliste del clóset chica. Sí, pues siempre fui a mujerada, siempre fui a maricona. En el colegio tenía pareja. Así como una binaria. Sí, po. Y yo era de las que usaba el pelo largo, me maquillaba, me tenía el pelo de mil colores. Entonces como que cuando salí del clóset como que no me dijeron nada. Estábamos esperando que nos dijeran y nomás me dijeron. Y después cuando me hice transformista fue ya saliendo al colegio. Mi mamá como que cachó una foto por Facebook. Y como que ahí quedó, no me dijo nada. No hubo como una conversación, nada. No, no, sí, ¿pa' qué? Si ya lo estaba haciendo ya, pues sí. O sea, mi papá como que siempre le dijeron cosas, po. Como que no me aceptaban, que cómo él podía aceptar eso y todas las cosas. Pero mi papá dijo, bueno, mi hijo, ¿qué te metís tú? Ah, me encanta. ¿Y te ha ido a él? ¿Te ha ido a ver, a hacer show? No, pues sí falleció. Perdóname. Falleció, David. Y tu madre. También. No, mi mamá, no. Lo siento. Me avisan si la cago. Oye, pero si no hay algo para reírse. Sí. Ay, me hizo como el filtro de la chela. Bueno, siguiente pregunta. No, pero mi papá, hasta que falleciera le gustaba verme vestida mujer, po. Le gustaba. Mi papá lo encontraba entretenido, como que se cagaba de la risa cuando me veía así. Y mi mamá me ha ido varias veces, ha ido varias veces a locales. O me estoy hablando, dije todo en red. Parece que la chela me está agarrando y no me va a soltar. Ya, yo nunca, nunca. No, pero mi mamá ha ido varias veces a locales. Una vez me fue a ver a Arcángel. Sí, la lleva a la Serena y todo. ¿Y se curaron? Raja, po. Quedé hasta coja porque... Porque era Año Nuevo, yo de cura. Porque llevamos media curadita a la disco después de que pasaron las 12 y todo. Y yo cura, no sé en qué bola me fui. Que me quería parecer a las de Arcángel, lo ves que allá se tiran para todos lados. Ya, pues yo me subí a la escalera del DJ y me tiraba de espalda para que me agarraran abajo. Y en un momento no me agarraron y me fui docico al suelo. Y después al día siguiente desperté desoriente y dije, ay, ¿qué pasó anoche? Me voy a parar de la cama y no podía caminar. Tenía las rodillas palpicos. Y después haciendo memoria me acordé porque la linda se estaba tirando de la escalera. Haciendo el linda. Y le tocaba hacer show ese día. No, niña, yo estaba carreteando. Ah, pero me encanta. Y una vez fui a ver a la Guaren, a un local. Y estaba tan curada que la estaba mirando así en un local, en un bar. Y no me quedo dormida. Ay, ¿verdad? Eso fue en bitacura. Amiga, me quedé dormida. Me quedé dormida. Y como a Mario Influencer, así como dijo, ah, vamos a ver a la Guaren, que no sé qué. Estábamos haciendo el show con la KDC y de repente la estaba mirando así. Ay, que me dio mucho sueño. ¿Y ahí cuándo se comió la...? A la que le caía mal. Amor es mentira. ¡Ah! No, eso fue hace rato igual. La gente estaba diciendo que hace rato que hiciéramos ayunas de aquí. ¿Qué? Ay, sería regio porque las tres sabemos hartas cosas nosotras. ¿Me darían un permiso para ir al baño? Sí. ¿Y en el segundo piso? Sí. Y es que me da un miedo acá donde estamos porque es como una casa antigua. Aquí penan. Aquí penen. ¡Voy! Dijeron que contara ahí cuando te pusiste a llorar porque tu mamá se cortó el pelo. ¿Qué? Una bello de cura. ¿Qué cosa? Una bello y llegué a curar la casa muerta, pero desorientada. De hecho, ni siquiera me acuerdo de eso. ¿Qué pasó? Mi mamá me cuenta porque yo no me acuerdo de ese día. ¿Ella te contaba? Ella me contó como los días después que yo me había puesto a llorar porque ella se había cortado el pelo. ¡Mire la estupidez! ¿Y por qué? No sé, pues si no me acuerdo. Después, como los dos días después, me senté en la mesa para almorzar con mi mamá y le dije, oye, ¿te cortaste el pelo? Y me quedaba mirando y me dice, sí, pues si hasta te pusiste a llorar. Y yo no me acordaba. No me río porque probablemente sería yo. ¿Cuántos días de la semana tomas? Yo tomo socialmente y como siempre estoy con gente. Casi todos los días. Es que no, es que yo, cuando estoy en la casa sin hacer nada no tomo. A no ser que estemos celebrando algo, que me vaya a ver algún amigo y traiga chela y me pongo a tomar. Pero cuando trabajo y esas cosas, porque yo trabajo en un bar, pues chiquillo. Entonces tengo que hacer regreso a la gente, entonces ahí se da que nos regalan copetes. Espérate que me apreté un ovario, me dolió. Una cuando está con el truco como que hace así y como que el coco te hace. ¿Cómo que me crució? Nunca se te ha torcido un coco. A mí igual se me torció una vez. Ay, duele. A mí nunca. Es tan difícil ser mujer. Yo no pude caminar como una semana. ¿De verdad? Sí. ¿Sabés qué le hice el otro día? Me lo depilé como tú me dijiste. ¿Cómo? ¿Cómo te dije? Así con la mano. Estirando. 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 Y me quedaron así súper suavecitos. ¿Quieres tocar? Es que no sé si me alcanza la mano. Porque eres coco, ¿ah? Sí. Sí. Sí, cuando se pone la truquería siempre como que le sobra un pedacito. Tenía un video viral de TikTok que dice, oh, estaría tan contenta que le pude pasaría el poto a cada una. Dicen que nos cuente el contexto. ¿Sabés qué increíblemente? Ese día no estaba curada. Ya. Contexto, pongamos el video ahora acá, 15 segundos para poner el video. Hoy estoy tan contenta. Conchetumare le pasaría el poto a todo y sin cobrarle ni un peso. Hoy, qué lindo el video. ¡Ah! En ese tiempo yo tenía 18 años, pues, ya tengo 27. La gente le llama mucho la atención en cómo se hacen los trucos, las drags y todas esas cosas. ¿Quieren contarlo? No. ¡Ah! Yo uso unos calzones de la truquería, pero me han dicho que hay otros que se llaman braga truquera que igual son buenos. No ocupo nada. No, es verdad. Yo he visto que la huarense lo hace como con scotch. A veces sí, porque depende de lo que una use. ¿Te haces como una faja con scotch? Con wincha de embalar. Sí, ¿cómo? ¿Cómo mierda? Y te manda ahí por Aliexpress. Claro. Por Chile. Encomienda. No, como que uno tiene que hacer como un triángulo así, po. De ella, de la bermuda. Un triángulo y uno se lo pone ahí, como lo más grueso acá adelante y se tira todo para atrás nomás. ¿Con la wincha? Sí. ¿Pero anda que te vengan a mear? Sí, pues, imposible. Pero es que igual, depende de lo que una use, en verdad, porque igual cuando uso como vestido y esas cosas lo hago con el mismo boxer nomás. Me lo tiro todo para atrás, me lo pongo como con la ley, bien apretado para arriba. Y las partes y las pantas igual apretan, entonces no se ve nada, po. Pero cuando ya una usa... Cuando usa ahí un body o algo así. Sí, pues, ahí con wincha de embalar. A la antigua, pues, así lo hacíamos. Y duele. ¿Para qué te digo? Y sacárselo, me imagino. Sacárselo duele más. Y de hecho, antes no... Para fajar no usábamos wincha de embalar también, po. Y yo de repente terminaba acá llena de heridas. Yo tengo aquí una vez que me hice con wincha. Sí. Duele. Y eso me salió. Duele, pero a las finales... Es que antes era distinto, porque antes la gente como que te criticaba a todo. Que se te veía un poco de guata, que el truco, que no sé qué. Entonces una se tenía que, literal, armar de pie a cabeza. A las finales las que sufríamos éramos nosotras, porque después nosotras estábamos llenas de heridas para cagar la casa, entonces... Por lo menos ahora ya la cosa ya ha ido cambiando un poco, po. Qué bueno. Yo la primera vez que me vestí en mujer, me acuerdo que me maquillaron entre dos transformistas. No, entre tres, que era la... Es que ahí había harto que hacer, po. No, de hecho como que me pusieron como un gloss, un chinito. Todo súper bien, pues quedé estupenda. El Tommy tiene una foto, vamos a poner la foto. Como ahí me conocían y toda la weá, me dieron copete, po, weón. Y el piso de la disco era de piedras. Y yo nunca en mi vida me había puesto tacos. Maraca me caí toda la noche. Me caí toda la noche. Y en un momento fui al baño sola. ¿Es que toda la gente va sola al baño? Pues tú me... O tú vayas con paña. A veces. Ya, po. Y la weá es que para ir al baño había como una escalera buena. Me saqué la concha de tomar en la escalera. Llegué a rodar. Y nadie sabe eso. ¿Te acuerdas de cuando te caíste en la escalera de Pagano? Ya, mira. Pagano es una disco que tiene como un subterráneo. ¿Cachai? Pero la escalera eterna. ¿Sí o no? La escalera es súper grande, weón. Qué complica. Esa escalera es en Vito Bar. Estas personas que se han caído. Y la weá es que todos se cuelan allá. Entonces, la escalera siempre está llena como de copete. Entonces, está re falosa, pues, weona. Y yo... Weona, me caí del primer escalón hasta el último. Hasta el último. Lo bueno es que justo estaban poniendo un reggaeton. Entonces, yo estaba así. ¡Ey! A una de aquí... Se le filtraron las nudes en una red social. No voy a especificar en qué red social. Pero que se le filtraron... Sí. ¿Hace muchos años? No sé. El Tommy ya tomó que ahí está. ¿Te filtraron? ¿Cuándo? Amor es mentira. ¿De verdad? ¿Ah? Es que a mí igual una vez se me filtraron... Ya, miren, ¿saben qué? Sí, se me filtraron las weas, weón. ¿De verdad? Pero me veía entero rico. Y soy zorra y soy maraca. Yo fui más inteligente y dije, no, no voy a hablar de las weas. Y solo la vieron como 10.000 personas. Pero en todo caso a mí también. Aparte, ¿sabes qué? Me da lo mismo porque soy dotada. Oye, pero qué mala onda esa gente que filtra las cosas. ¿Por qué no es igual? La manda así como... Como de buena onda. Como de amistad. Sí, aunque no nos los conozca, pero igual es la buena onda. Sí, qué fome. Qué feo que lo hagan, en verdad. Pero en todo caso a las tres, ¿no? ¿Ha pasado? Alguien de aquí pidió un Uber y le salió el viaje gratis. ¿Cuándo fue que no pagaste el Uber? No, sí. No, sí, María. No, sí, siempre lo pago. Pero no necesariamente con plata. Mira, no, sí, igual les pago ese dinero y todo. Pero es que de repente hay gente que tiene necesidades. Pues yo como soy buena samaritana. De verdad. Yo les fui pasando cambios. Yo les ayudo con sus necesidades. Igual entregué el posto por un viaje. Sí, pues de repente los Uber son ricos. Ahora te viniste con uno guapo. Rico. ¿Le ha tocado Uber rico? Sí. Yo a veces le cancelo si son feos. ¡Igual! Yo también lo he hecho. Yo también lo he hecho. Oye, pero no porque es discriminarlo. Es porque digo, ay, ojalá me toque uno lindo. Weona, pensé que era la única. Yo he pagado como cinco lucas de multa por cancelarlo. ¡Hasta que me salga uno rico! Una vez me salió, we... O sea, iba con un Uber y el Uber como que me empezó a tirar los palos de webear y todo. Te juro que yo siempre había querido webear con un Uber. Pero yo venía de webear. Entonces yo ya no estaba caliente. Entonces no pasó nada. Pero eso. ¡Qué fome! Debería haber dicho. Ah, no, yo sí. El que más recuerdo era un Uber que... Ay, qué vergüenza. Capaz que me esté viendo mi mamá. Bueno, vamos a hacer... Todo lo que cuento es ficticio. Todo por detrás formista de mujer. Íbamos en el auto y el Uber venía con el celular acá entre mí y las piernas. Y él iba sentado así. Y me decía, ¿está bien esta ruta que me indican? Y yo le dije, a ver... Ay, no es pura ya. A ver qué parece que no me queda. ¿Bien claro? Él empezó a mover el celular y callé. Él empezó a hacer... ¿Y tú y yo de mujer? Sí, po. Pura beba vestida de Britney. ¡Ella! Y se bajó y dijo, ups, ahí tiene la que... ¡Ella! No, y una beba. Y después acabó y dijo, baby, one more time. ¡Ella! No, y una beba de... Y después que acabó de nuevo, she's so lucky. ¡Ella! ¡Ella! Me gustó esa canción. Y una beba también iba de la Angélica Pickles. Y te salió muy bien. ¡Ella! Por qué amor tiene la gente hoy en día, hey, hasta que suyo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ella! 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 ¿De la Angélica Pickles? Sí, de verdad. ¿Y cómo? No sé, para el ubri. No sé. Pero, ¿cómo? De la Angélica Pico. Sí, sí. Está ese video en YouTube cuando dice la Angélica Pico en el Fausto. ¿De verdad? Sí. Y está esperándome para ensayar, porque yo en el grupo de WhatsApp puse, espérenme, pago el ubribo y... ¿Pero iba ya de rubra a crecidos? ¡Sí! ¿Por qué con Tanza Olco? Uno de aquí... Hicimos un video cochino. ¡Chulo! ¿Por qué con Tanza Olco? ¡No, si no fue conmigo! ¡Ay, que son locas! ¿Cómo lo hiciste en pandemia para Subsiders? Jugué Free Fire todos los días. Conmigo. ¿Con ustedes dos? Sí, conmigo. Es que las transformistas no podían trabajar en pandemia. Por eso, pues, ¿cómo lo hiciste? Bueno, en ese tiempo hacíamos live, así como que hacíamos rifas y todas las cosas porque no podíamos trabajar, y muchas de nosotras como que vivimos del transformismo, pues, no hacemos otra cosa en el día. ¿Solo te dedicas a eso? Sí. ¿En este momento? Sí, po. O sea, desde siempre, po. Sí, po, desde que empecé, po. Entonces, era complicado, entonces, lo único que teníamos era hacer rifas, igual mucha gente nos ayudó, la gente que tenía como pymes, como emprendimiento y cosas, igual nos apoyó Caleta, nos regalan cosas para rifar. Claro. Hacíamos nuestras rifas y no iba súper bien, po. Aunque después de un tiempo las curias empezaron a abusar, po, del weo, po. Como que no hacían ni una wea, y ya como que se ponían a hacer live y ponían su root y pedían plata. ¿Quién es más probable? ¿Por qué, Constanza? ¿Quién es más probable de aquí de que tenga un sugar daddy? ¿Qué es lo que pasó? Fue un tiempo que estuve como, no sé si saliendo, pero como que no iba a visitar de repente a su casa, a un hombre. ¿Al asilo? No, si tampoco era tan viejito. Me dio hasta calor. ¿A ti gustaba? Es que era como esto. Ya cuando ella me iba a ir, me decía, oye, ¿tenías plata para irte? No tengo nada. Y tengo mucho miedo. Y pasas cinco loquitas, diez loquitas. Ni te vayas a pata. Me iba caminando para guardarme esa plata. ¿Y ustedes nunca han tenido sugar daddy? ¿Cuándo chica? Bueno, el Toby tenía un pololo que robaba cajera automático. Se cortó recién. No. Es que ahí lo que pasa. No, espérate. Y no se lo robaba, era de esas que tenían esa gestión aquí. Y decía, oye, es que me encanta cómo habla. Y me mostraba el audio y era, oye, guayito. Y cuando lo presentaba decía, a mi señora. Es broma, amor del Tommy. Mira. Yo no lo conocía mucho. Ya mira, lo que pasa es que yo ya yo le voy a contar la verdad, weona. La wea es que un hombre era como súper bacán conmigo y toda la wea pero era como medio flighte. Y la wea es que nada, pues como que empecé a salir con él y estaba todo bien, weón, como que él no demostraba que era así como tan flighte conmigo. O sea, me hablaba así, chigui, la wea, yo estaba caliente y toda la wea. Pero hasta que un día salimos y fuimos a la disco y de repente yo le veo en el pie esa wea que se ponen acá, weona. Esa wea como de los... Yo no sabía. ¿Te arresto a domiciliario? Sí. Y nada, ¿por qué le iba a hacer si ya estaba ahí, pues weona? Más encima yo dije, me voy, capaz que me pegue. Tommy, defiéndete. Este weón, como era flighte, me llevaba como a pura disco hetero, flighte a carretear, pues weona. Ya. Y yo ahí así. ¡Eh! Y yo carreteando ahí con todos los éteros y todas las wea y yo así, no, este no es mi ambiente, wea. Pero yo me acuerdo que como que te gustaba y te decía, ay, pucha, amigo, no sé si estar con él. Menos mal que no, wea, no. Pero yo no tengo nada que ver si yo no sabía que era tan así, wea. Solo me gustaba él como persona. ¡Ella! Yo cuando me junto con hombres, yo ni siquiera hablo con ellos. Yo voy a lo que voy, no más. ¿Cómo que no me interesa saber ni cómo se llama? Con cuea, hola. ¿Por acá? ¿Pasa por acá? Los pantaloncitos, los pantalones, rapidito, mi guaguita. No, no, yo olvido el ruto y todo. Tengo que saber con qué me estoy metiendo. ¿Por qué contó el sábado? Pero no veí que tú dais pauta para que una empiece a contar tus cosas. Yo solo estoy contando mi verdad. Soy Tommy y esta es mi historia. Ay, hoy día me venía en el auto y había un auto atrás que tenía esto, miren. ¿Qué cosa? Saqué una foto, yo sí chupo potos. No te puedo creer. Oye, ¿cuál es la patente? ¿Qué planes tienes para tu futuro con tan sabor como a la huarena? Morirme. O casarme con algún narcotraficante para que me operé entera. Yo tengo el dato del mío. ¿Te ha pasado algo paranormal? Sí, y esto es verdad. Yo estaba en la casa de unos huecos carreteando. Me acuerdo que se dice show y ya era pandemia cuando todavía había toque de queda. Entonces como que hacemos show de día. Y después nos fuimos a carretear en la noche a la casa de un hueco. Vivía en el mismo edificio que yo vivo ahora. Y ya, pues después yo ya estaba cansada, estaba curada y me fui a acostar. Y el departamento era como el living. Había una puerta, estaba la pieza y adentro de la pieza estaba el baño. Ya pues entonces como que los huecos se paseaban a carretos para el baño mientras yo estaba acostada. Metí en el celular y en eso que entraban y salían. Te lo juro que había otra persona más que abrió la puerta. Era un hueco. Yo me acuerdo que era un hueco y se lo juro que lo vi muy claramente que dijo así como aburrete por niña. Dije, ¡Ay! ¡Qué intrusa! Le dije yo y seguí metí en el celular. Te lo juro por Dios. Te lo juro por Dios. Y otro hueco nada que ver. Y tú le respondiste me tenía aburrida. No, yo le dije ¡Ay, intrusa! Y como que me di vuelta y seguí metí en el celular. Y la cosa que después fue un amigo a sentarse al lado mío. Le dije, oye, ¿qué era ese hueco que llegó? Le dije yo. Me dice, ¿qué hueco? Hay un hueco que me vino a palabrear y yo me lo palabreé y todo. Me dijo, amigo, no ha llegado nadie. ¿Cómo que no? Le dije yo. ¿Qué verdad? Te lo juro. Y capaz que vean este capítulo y te van a decir que fue verdad. Le dije, me estáis hueveando si yo vi un hueco recién. Mímelo para palabrear. No, niño, me dice que no ha llegado nadie. Yo me paré, pues, histérica. ¿Qué es obligada a seguir tomándose? Ay, ya le dio lo mismo. Yo, pues, y la cosa que el dueño de casa después nos cuenta que porque él vivía como en el segundo piso y abajo había como un techo. Y nos cuenta que de unos pisos más arriba se había suicidado un hueco, pues. Y que había caído justo en el techo de ahí que falleció y lo sacaron por ahí por el departamento. ¿Por ese mismo departamento? Sí, por ese mismo departamento. ¿Y era cola? Sí, pues, y era cola porque él como que estaba peleando con la pareja y como que uno se tiró o los dos, no me acuerdo cómo fue la historia. Y la cosa es que el hermano también siempre lo penaban ahí en ese departamento, el hermano del... Qué miedo. ¿Rezaste? ¿Qué hiciste? Recé como 20 padres nuestros. Bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme un comentario. Cuéntenos qué les pareció la Guarena en este capítulo. ¿Cómo te sentiste? Del asco, pero... No, la pasé súper bien. Gracias por invitar. Eres la primera transformista en este podcast. Después de mí. Ojalá la gente me siga y que les haya gustado el capítulo y eso, po. Sí, síganla, vayanla a ver a los locales que se presentan, se van a reír, la van a pasar regio. Estoy súper feliz de haberme maquillado un día martes. ¿Cuál es tu Instagram? Arroba Constanza punto Volcova con V y K. ¿Y TikTok lo está usando o no? Sí, yo he visto TikTok que el viral es tuyo y todo. Sí, pero antes he grabado más cosas. ¿Y por qué ya no? De floja. ¿Tú tenías algún dicho así como siempre me vengo en tren? ¡La Guaren! Si hay un hueco en tren, seguro en la Guaren. ¿Qué quieren que les cante? Puta que no vacalicea. Yo no soy refresco en bolsa, pero sí te vengo aceptando el popote. El porte. Y la que pueda que soporte. No, usted me acerque si no traes el flow más malo. Ya sabí que cantar para el próximo amigo y rival. Le he pasado de bien. Me encanta, aplauso. Y si compramos otro pack de cheles seguimos grabando. Chao, chao. Maricones. Curre culiao. Y para las más regias, bye, bye, Shangai. Ella. Ella.